Es de los desaparecidos en Caranavio y quiero saludar a familiares que están desesperados. Nos acompaña Lorgia Poma y también Lola Jaliri, ambas son sobrinas del señor Mario Poma, que tiene entre 43 y 45 años. Por favor, Lola, ¿cuándo su tío viaja a Caranavio? ¿Sábado o domingo? Ha viajado el viernes por la tarde, por la noche. ¿A viernes en la noche? ¿Duerme ahí? Sí, ha viajado el viernes por la noche. Son de mis tías, que es Mario Poma Ariaga, María Quispe y Angélica Quispe, que su hijita también se llama Sonia Tinto Quispe. ¿Viaja una familia? Sí, toda una familia ha viajado. Bueno, son papá, mamá y sobrina. Sí, y sí. ¿Desaparecieron los tres, Lola? Los tres han desaparecido. Estamos desesperadamente buscándolos porque no sabemos ninguno de los cuatro. ninguno de los cuatro y necesitamos ayuda para que nos ayude a buscarlo. Vamos obteniendo algunos datos. Lorgia, ¿él viajó en un minibus? ¿Era un transporte particular? Es un minibus, perdón, es un minibus rojo, que es de placa CHE4445. Iban en un minibus rojo. ¿Es un minibus rojo? Sí, es del sindicato Gentileza. Bien. Entonces, ¿su tía estaba viajando hacia Karanavi? Sí, hola, buenos días, señora periodista. Sí, mi tío estaba viajando realmente allá a Karanavi. No, 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 no le encontramos por ningún lado. Hemos buscado por todo lado. Realmente estamos desesperados, la familia. Los cuatro personas que estaban ahí, no nos encontramos en este momento ninguno. Y mi tío, allá ha viajado en un minibus rojo. El accidente que ha pasado el día sábado de la mañana de siete y media a ocho de la mañana, el derrumbe que ha venido, el primero que ha enterado, en ahí estaba. Yo pienso que mi tío está ahí. Yo pido al señor gobierno que siga buscando a todos los familiares que están desaparecidos. Hemos ido a hospitales, todo lado, nunca, no lo hemos encontrado hasta el momento. No aparece, no sabemos qué hacer. Tampoco nos dejan entrar. Allá también mis familiares están buscando, estamos movilizados realmente, pero no, no aparece. Y tampoco ya no nos dejan salir de allá mis familiares de Karanavi, porque mi tío vive en Karanavi. Es de la comunidad. Entonces, hasta ahora el momento, nada, no sabemos nada. Estamos desesperados realmente. No sabemos qué hacer, dónde, a quién acudir. Pero yo puedo pedir al señor gobierno, por favor, que manden maquinarias, porque solo está trabajando una maquinaria. Así no van a poder encontrar. Que no dejen de buscar, por favor. Solo eso puedo pedir. Lola, ¿ustedes creen que cayó al río este bus o quedó enterrado porque hubo dos deslizamientos en la misma zona? ¿Qué dicen los testigos o quienes hayan visto al minibus donde estaba su tío? Bueno, según dicen que mi familiar, bueno, todos del minibus estaban fuera del minibus, no estaban dentro. Entonces, yo creo que han caído, han sido los primeros en caer. Y no sabemos ahorita cómo, si está enterrado o se lo ha llevado al río, porque no sabemos nada en sí de ellos, porque es algo desesperante. Por eso necesitamos que, bueno, que nos ayude a buscar a los gobiernos, que nos ayude a buscarlos, seguir buscando. Y, por favor, pedirle a la gente también que, si se han visto, si han visto a mi tío, por favor, que nos diga, porque estamos totalmente desesperados en encontrarlo, en encontrarlo. Gracias, Lola. Porque la familia totalmente está des... Gracias, Lola. Gracias a Lorgia. El pedido de una familia desesperada para que se agilicen los trabajos de rescate de los familiares. Espero tenemos más información. Estamos...